Pues nada, a ver a que vamos Por si esta Mal Bueno, es normal Está justificado Pues bueno Está bien, estoy aquí, aquí, aquí Mátame, estoy aquí Pero escucha, escucha Antes de matar Vaya Hombre, no ¿Cómo te voy a matar antes? No, tranquis, tranquis ¿Cómo te voy a matar, viejita? Yo estaba yendo de camino para allá ¿Cómo te voy a matar, viejita, por favor? No, no, si me... ¡Almejita! ¡La sub! Pero bueno ¿Qué me estáis contando? ¿Pero qué hacéis, locos? ¡Eh, rata! No me quiten el revólver ¿Me has quitado el revólver, hombre? Ah, no, si me quiten el revólver ¿Qué está, viejita? Pero almejita, muy bien Taquen el suelo, seguro Taquen el suelo ¡Ostras! ¡Aquí está! Es que me lo ha dado Fran Pero bueno, chavales ¿Qué hacéis por aquí? No sabía que estaba ¡La sub! ¡Hola! ¡Qué guapo el revólver, cabrón! Sí, del Fran ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Pua! Si tenéis otro, os doy este ¡Alta! ¿No sabía que qué? Si tenéis este... Si tenéis otro, os doy este Si os gusta la skin ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Ostras! Vegetta, te voy a hacer una pregunta Vegetta Sí, dale, dale Mi niño Me hago una pregunta, ¿no? Para que a uno lo tumben Y ya diga Estoy aquí, mátame Estás hasta los cojones, ¿no? No, no Porque... Porque... A ver Si me... ¡Oh! ¡Qué bonito! Vale, porque no Si me matáis Pues lógicamente Para que no pierdan el loot Pues que sepan dónde estoy, ¿no? Nah, faltito Vegetta Vegetta Estoy aquí, mátame Bueno Escúchame, escúchame Ante todo sinceridad No puede ser tan buena persona Tiene que tener Tiene que tener más malicia Tiene que tener más malicia Rusito no te enseñó eso Tiene que tener más malicia Y escondete Y que luce pudra ahí en ese arbusto Claro, ya Pero voy a hacer eso ¡Ostras! ¡Qué movida! Escucha, escucha Y esa armadura No, Pacho, ilusión en contarme contigo Y a mí contigo Y esa armadura Negra y dorada ¿Dónde se consigue?